Elefante invade el patio de una casa Durante la madrugada del 1 de noviembre, en la provincia de Yunnan, en China, un elefante salvaje entró en un patio residencial. De acuerdo a personal de la estación forestal local, los elefantes salen a buscar alimento conforme el clima se vuelve más frío. En este caso, al no encontrar comida, el elefante optó por retirarse sin causar ningún daño a los habitantes de la casa. ¡Gracias!